Salamanca es una ciudad universitaria y la Universidad de Salamanca es cierto que tiene mucho prestigio, pero encuentras trabajo si te dedicas a la hostelería, básicamente. La falta de industria en la ciudad hace que las empresas sean muy limitadas y además es cierto que se han creado parques científicos ligados a la universidad, pero hay muchísima demanda con lo cual es complicado encontrar tu hueco en una de esas empresas. Yo siempre he considerado Salamanca mi primera opción, pero debido a que los másteres que ofrecía la USAL no me convencían, me mudé a Madrid para cursar el máster, pero siempre lo contemplo como una opción temporal. Pero me da a mí que en un futuro voy a tener que mudarme a ciudades grandes como Madrid, Barcelona, Valencia o ciudades industriales o irme al extranjero, algo que casi parece obligatorio en investigación. Muy a mi pesar. Pero bueno, yo creo que si la biotecnología sigue creciendo, a lo mejor en un futuro puedo encontrar mi hueco en la Universidad de Salamanca o en alguna empresa relacionada con ella. Nunca se sabe, hay que ser optimistas. Gracias. 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 Gracias.